Y continuamos con nuestro programa, como les anunciaba al inicio de este espacio, vamos a hablar hoy con Georgina, nuestra invitada de Farfalla. Buenas tardes Georgina. Buenas tardes. Y vamos a hablar de los insumos que Farfalla nos ofrece para confeccionar bellísima bisutería de altísima calidad. Y lo más interesante de este tipo de producto no solamente es el hecho de que es una excelente calidad, que no se va a poner negra, etcétera, etcétera, sino que podemos crear nosotros diseños originales y exclusivos para lucirnos nosotras mismas. Así que entonces, y a nosotros las mujeres que somos un poco caprichosas en ese aspecto, pues nos encanta y que usted misma lo haga es muy especial. Pero hablemos con Georgina de todos estos insumos, de alguno que nos trajo y también unos ejemplos de lo que se puede hacer con él. Buenas tardes de nuevo Georgina. Y hablemos de esto porque realmente me emociona mucho poderle presentar este tipo de producto a nuestros amigos televidentes. Claro que sí. Hoy pensamos en traerles un elemento en bisutería que se usa mucho, pero generalmente creen que el uso de las argollas es muy limitado simplemente a hacer conexión con los cierres. Las argollas en diferentes colores, sobre todo como las tenemos nosotros, sirven para hacer múltiples cosas, para hacer collares, para hacer pulseras, como los que tenemos aquí presentes. De hecho, ahorita yo ando puesto uno que es con las argollas del tamaño más grande, donde se combinan los colores, hecho por la diseñadora Gisela Vargas Chinchilla. Estas argollas es importante que sepan que no se ponen negras, no cambian de color, son muy livianas al ser de aluminio y no huelen feo. Porque muchas veces pasa que cuando uno usa otro tipo de materiales, al tiempo del uso, uno está y está oliendo, ¿verdad, Maureen? Y dice, ¿qué huele feo? ¿Qué me huele feo? Y es el metal que uno anda puesto en el cuello. Entonces ya no te lo pones porque te huele mal a ti. Entonces eso es importante, que este material no huele. Y viendo los diferentes diseños, bueno, ahí vemos los colores que tenemos en pantalla, toda la variedad que hay y que realmente podemos, como digo, hacer un collar exclusivo. Porque somos nosotros los que vamos a diseñarnos, más allá de la forma, también la combinación del color. Porque vamos a tener un traje, por ejemplo, o vamos para una boda, o vamos para un evento muy especial y particular. Esta es una de las opciones que ustedes tienen también, ¿verdad? Porque podemos ir, digamos, se me ocurre a mí ahorita, puedo ir con el vestido o la fotografía del vestido que quiero lucir y ir donde ustedes a hacer el accesorio ideal para ese traje. Qué curioso que lo mencione porque viera cómo sucede. De hecho, para bodas, cuando tienen un vestido, se compran el vestido y entonces van y se hacen el accesorio para el vestido. Para un color particular de blusa, ahora que los colores de verano son muy pastelizados, los llamo yo, también buscan mucho los colores pasteles para poderse hacer los collares para las blusas que están en todas las tiendas vendiéndose. Sí, exactamente, y que puede uno así hacer la diferencia, ¿verdad? Porque de repente, como dice usted, puede ser una blusa que varias personas o que hay mucho y nosotros la personalizamos a la hora que la combinamos no solamente con otro tipo de prendas, sino también con el tipo de accesorio. En el caso del collar que vemos ahorita ahí en pantalla, que teníamos ahorita en pantalla, es el cordón, ¿verdad? Es cordón con las mismas argolles. Sí, está incorrecto. El cordón que le ponemos ya para hacer la parte de arriba o el que usted anda puesto es un cordón de seda trenzado que traemos también de Europa. La diferencia de este cordón a otros que se encuentran en Pasadamerías, por ejemplo, es que este sí es para visitoría porque tiene una caída, no es tieso, entonces no se siente incómodo en el cuello ni te raspa. Es muy importante ese tipo de características porque, por ejemplo, chicos, si me regalan el collar que tengo yo puesto, es un collar que lleva bastante cordón, bastante cordón y que si no tiene esas características que usted mencionaba, pues nos va a pesar, nos va a raspar y ya no va a ser algo porque vean que tiene también incluso argollitas aquí combinadas y es un trenzado bastante gruesito. Y aún así, como les digo, no siento que ando un collar. Sí. Es riquísimo, ¿verdad? Entonces, poder usar este tipo, estas características son fundamentales, que nuestros amigos salientes las conozcan para este tipo de productos, ¿verdad? Ahora, hablemos un poco de aquellos metales que vemos allá que son como argollas, como dijes, también los cristales, de todo este tipo de material que nos ayuda también a crear cosas muy lindas. Nuestros metales son también una aleación, ese dije que está ahí en particular, es una aleación de cuatro metales que está bañado en oro de 24 kilates. Siempre es importante hacer notar que es bisutería, ¿verdad? Pero tiene mucha más larga duración, no se pone negro y no pierde el brillo. No, y es importante, o sea, todo, desde una joya que sea de oro, con brillantes y todo, hay que tener un cuidado en particular. Claro, por supuesto. Pues igual eso te necesita un cuidado en particular para que tenga mayor durabilidad de la que ya se nos garantiza a la hora que se compre el producto, ¿verdad? Correcto. Ahora, cuéntenos un poquito también del estilo en el que ustedes también tienen clases, ¿verdad? Porque ustedes dan cursos particulares y esa es una modalidad poco usual, pero sí muy útil para que las personas puedan, de verdad, digamos, maximizar la enseñanza o el aprendizaje. Correcto. Nosotros, bueno, aparte de los cursos grupales, ¿verdad? Que tenemos la modalidad de cursos privados a raíz de la demanda que tuvo de que la persona quería llegar a hacer proyectos en específico. Entonces, la cita se saca por medio del teléfono, 22284617, y la toman del tiempo que quieran. Entonces, van y escogen los materiales, escogen la técnica que quieren hacer y los proyectos que quieren hacer. También tenemos otra modalidad muy interesante, que si me permite hacerles una invitación. Todos los meses, una vez al mes, hacemos lo que llamamos un demo show. Este demo show, lo que hacemos es gratuitamente enseñar a usar una herramienta de farfala con una técnica en específico. Por ejemplo, este martes que viene vamos a tener la técnica de cómo hacer pines para engarzar las piedras con una herramienta especial que lo hace mucho más fácil. Entonces, el periodo es de 9 a 12 y la persona puede llegar en cualquier momento de 9 a 12 a ver, porque es repetitivo, es continuo. Se hace una demostración, termina, viene otra persona, se le vuelve a hacer la demostración. Así que entonces, aprovechen. Y es totalmente gratuito. A usted que le gusta esta disciplina o este arte tan bonito de diseñar bisutería, bueno, aprovechen, porque esas son las cosas también que debemos de tomar en cuenta cuando nos ofrecen un regalo. Esto es un regalo. Claro. ¿Verdad que sí? Bueno, Georgina, muchísimas gracias. Gracias por tenernos aquí otra vez. Claro que sí. A usted por venirnos a darnos muy buenas noticias. Y ya saben, el próximo martes no pierdan la oportunidad. Saquen su ratito de 9 a 12 para que visiten Farfala y aprendan a engarzar piedras. ¿Es así, verdad? Sí, correcto. Lo aprendí bien. Bueno, y ahora nosotros vamos a continuar el programa. Vamos a irnos a un corte comercial y luego regresamos. ¡Gracias!